¿Cuándo y dónde decidiste ser periodista? Desde muy niño era tremendamente curioso, siempre estaba preguntando las cosas, queriéndome enterar de las cosas, curiosamente para ser el primero en contarlas. Y que supongo que ser auténtico o irreverente o nadar contracorriente, de creer en ti mismo, también supongo que esto te ha hecho que otras personas te respeten y de gran manera. Mira, yo amo, lo decía antes, amo mi profesión, por lo menos como yo lo entiendo. Yo tampoco voy a decir que se pueda entender de otras maneras, porque seguro que hay otras maneras de entenderlo y de hecho la sé. Pero yo siempre he entendido que el periodismo está para aportar, no solo está para contar, sino también para aportar.